este es un aviso sumamente importante por favor solo quiero que me respondan algo no estoy bromeando quisiera saber cómo se hace el arroz se cómo se hace necesito saber porfa escribe un comentario y por favor envíenme un inbox porque tengo hambre y no me acuerdo cómo se hace el arroz yo tengo un año en la ocasión de arroz así que porfa te lo agradecería muchísimo colabora me ayúdenme porfa necesito saber cómo se hace el arroz tengo hambre miren que aunque sea arroz con tortilla verdad pero quiero saber cómo se hace el arroz los demás dirían ay que barbaridad este bicho no sabe cocinar no pero por lo menos quiero cocinar no voy a ser como tú aragán que está viendo el vídeo y estoy diciendo pobre maje ok chicos bienvenidos vamos a secretos de cocina pues vamos a intentar hacer arroz así que para empezar está haciendo una calor súper fuerte estoy sudando se va a notar bastante este tenemos una cacerola a la cual acabamos de lavar para poder hacer lo que es el arroz así que aquí es para que esté más limpia bueno mi secreto va a ser de que vamos a echar un moco con sudor no mentiras vamos a lavar primero el arroz echamos todo el arrocito quien dice que los barros no podemos cocinar más ahora tenemos todo el arrocito así que tenemos todo el arrocito pues en este caso lo que vamos a utilizar es una zanahoria un chile un tomate esto lo vamos a pelar nuevamente para que nosotros podamos usar nuestro chile tomate cebolla en el aceite para pues implementar el arroz y luego riquísimo bueno éste empezamos tenemos esto esto y tenemos esto ¿yes? uy es enserio ¿te estoy viendo Lolo? luego de que cortamos el tomate proseguimos con el chile luego cuando ponemos a preír ahí el chile tomate cebolla y todo lo que tiene que ser obtenemos lo que tenemos ¡ay se volvió la zanahoria! recuerden siempre aplicarles la digo la cebolla ¡ay se volvió la zanahoria! ¡ay se volvió! ¡ay se volvió la zanahoria! Al perecer alguien creo que no me está ayudando Lolo, ¿por qué no me estás ayudando? ¿Por qué no me estás ayudando, Lolo? Porque eres un travieso, Lolo Porque eres un travieso, Lolo El consome Para que quede esta zona, ¿verdad? Luego tenemos ya listo, hirviendo Y esperamos unos 25, 30 minutos